Dios mío, ponte de pie en esta noche, no voy a estar adorando a Dios, ay Dios mío Espíritu Santo, Dios mío Espíritu Santo de Dios Pero voy a desatar una palabra sobre el pueblo en esta hora, levántame esa mano arriba que siento a Dios Levántame esa mano arriba que siento a Dios Ay, ya, 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 y desata una alabanza Desata una alabanza, que hay gente aquí que está loco por explotar en Dios Gente llena de la unción Gente llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué es lo que pasa? Algo está pasando allá atrás Algo está pasando allá atrás Suelta tu alabanza y adora a Dios